Así miente el señor Nebot. ¿Sabe usted cuál es el plan que Dají desconde hasta el 10 de agosto? Pobreza, salarios bajos, aumento de los precios, gasolina a precios internacionales, para la disminución de la obra pública, despido de la burocracia. ¿Esta es petición de todo el pueblo ecuatoriano? Nos llevaría la horca a la horca, la horca, la horca, la horca, la horca. Esta es la verdad. A mí me dijeron de que diga esto, de que Sisto y Dají nos iban a llevar a la horca. Pero yo voy a votar por Sisto. El pueblo quiere un presidente que diga la verdad. Por eso el pueblo vota así.